¿Listo para un reto prehistórico que despierte el interés por la ciencia? El rompecabeza edusaurio de Ducate es ideal para mejorar habilidades cognitivas como el pensamiento lógico y la resolución de problemas, mientras fortalece la memoria visual. Además, desarrolla la motricidad fina mediante la manipulación de piezas, fomenta la concentración y la paciencia, y potencia el conocimiento sobre dinosaurios, despertando la curiosidad y el interés por la ciencia y la historia natural. Haz que tus pequeños aprendan y se diviertan con el rompecabeza edusaurio de Ducate. Adquiérelo ahora y lleva la aventura a casa.